Tienda General del Hombre de Florida en Mundo de Cultivo Capítulo 316 La horca hambrienta confunde a un hombre de odio con comida especial para llevar. Un hombre de odio afirma que sólo está preparando un batido de proteínas después del entrenamiento. Dominio Florida Después de convertir toda la cordillera en una mina de piedra del alma, Leo dejó de perder el tiempo. Levantó un kilómetro cuadrado de terreno y abrió su sistema de compras online. Todos los edificios del sistema estaban disponibles para su compra. Leo seleccionó primero los elementos básicos relacionados con la infraestructura. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N, 0, B, L, B, J, N. Primero se implementó un sistema de suministro de agua y generadores eléctricos, ya que eran necesarios para la población local. Al instante, los edificios de abastecimiento de agua ocuparon el terreno. En el borde del terreno había dos torres eléctricas. Surgieron gigantescos tanques de curado de agua. Al mismo tiempo, creó un gran sistema de túneles de agua debajo hasta llegar a la fuente de agua más cercana, también conocida como el mar. Frente a los tubos de drenaje, una pequeña serie impedía que pequeños peces, criaturas marinas y microorganismos ingresaran a la fábrica. Quedaron atrapados en una barrera transparente y la corriente los alejó. Las torres de pilones drenaron el ki del entorno para generar electricidad, que requería la fábrica de curado de agua. Las bombas absorbieron agua de mar hacia la instalación, donde se llevó a cabo la desalinización. El ki eléctrico de las torres de alta tensión acelera las reacciones químicas, extrayendo sal y sustancias del agua de mar. Cinco segundos después de la creación de la fábrica, se vertió agua cruda en el primer tanque de almacenamiento. Luego, el agua pasó por otro proceso de curado, haciéndola segura para el consumo. Leo observó la instalación automatizada y distribuyó puntos de estado hacia algunos atributos. Se modernizaron las instalaciones y equipos y se aumentó la capacidad de los tanques. Veinte maniquíes se levantaron del suelo y comenzaron a gestionar las instalaciones y los depósitos de agua. Después de establecer la infraestructura básica para la ciudad mortal, Leo elevó más terreno y pavimentó caminos de concreto, delineando el futuro plan urbano de este distrito. Las carreteras se extendían hasta la zona de barrios marginales en expansión y conectaban con sus pequeñas calles. Leo no se detuvo ahí. Exploró los elementos logísticos de su sistema de compras y encontró una estructura de túnel subterráneo. ¡Ajá! Se rió y agitó las manos, fortaleciendo el suelo debajo del barrio pobre. Luego, insertó una nueva estructura del sistema debajo de la ciudad. Retumbar se manifestó un camino de túnel subterráneo. El exceso de tierra, piedras y minerales se transformaron en pilares y muros reforzados, estabilizando la autopista. Leo finalizó la creación. Vinculó la entrada de la autopista con la carretera principal de su centro comercial. Los dos caminos se ajustaron y conectaron automáticamente. ¡Ups! Trenajes subterráneos. Lo olvidé. Como si Leo estuviera poseído por Lloyd Frontera el gran ingeniero, ajustó meticulosamente las estructuras y garantizó la seguridad y estabilidad del pasadizo. Sin embargo, su expresión no era tan fea como la original. Pasó una hora. Leo se secó la cara con una toalla mojada y admiró el camino vacío. Muy bien. La autopista logística está terminada. Ahora, solo invierto en la tienda general, un almacén y otros proyectos comerciales. Leo se frotó las manos. Sus dedos movían como jugadores profesionales en torneos LOL, presionando 100 botones y comprando 1000 artículos. Retumbar En medio del terreno baldío, a 200 metros de la carretera principal, se levantó un humilde centro comercial de una sola planta. El área vacía del frente se convirtió en un estacionamiento abierto. Detrás del centro comercial apareció un gran almacén conectado con el centro comercial. Como es habitual, los maniquíes salieron del almacén y asumieron el papel de trabajadores del almacén. La tienda también consiguió sus empleados. Aparecieron 20 autómatas y 5 golems supervisores para administrar la tienda. Retumbar 20 condominios de gran altura se manifestaron alrededor de la cuadra, rodeando el centro comercial. Cada uno contaba con un edificio de estacionamiento, lo que permitía a los residentes poseer vehículos terrestres. Cada edificio también recibió suministro básico de electricidad y agua de la fábrica, al oeste del segundo centro comercial. Además de los rascacielos, Leo compró casas adosadas vacías prefabricadas, en caso de que a los nuevos residentes no les gustara vivir en un edificio alto. Esas casas estaban cerca de las carreteras principales, que podrían transformarse en pequeñas tiendas en el futuro. Para el toque final, Leo plantó pequeños carteles y escribió manualmente las mismas frases. En venta. Contacte al hombre de Florida para más detalles. Leo se dio unas palmaditas en las manos y murmuró con satisfacción. Hecho. La multitud miró asombrada a las nuevas estructuras. Tan Juan y Tan Tian miraron boquiabiertos los condominios y balearon. Ambos hombres habían visitado antes el hotel del este de Leo. Sabían lo modernas y cómodas que eran las camas y sentían envidia de los nuevos residentes. Hombre ese señor de Florida, Tan Tian se frotó las manos. Aunque ya hemos alcanzado el rango celestial, algunos de nosotros podemos vivir aquí. Leo puso los ojos en blanco y señaló el edificio del complejo comercial, donde había otro condominio en lo alto del centro comercial. Ustedes, viejos, no pueden vivir aquí. Si quieren una habitación en un condominio para vivir, solo pueden comprar una habitación y vivir allí. Por supuesto, cada habitación contiene otro mundo completo en su interior. Por lo tanto, comprar la habitación completa puede ser costoso. Pero si no te importa vivir en un barrio más pequeño, puedo asignarte un lugar para que establezcas una mansión o una mansión dentro de ese condominio. ¿Condominio verso? Lo entenderás cuando veas esos lugares. Leo suspiró y cambió de tema. Gato. Ven aquí. Kat se sobresaltó porque no esperaba que Leo la llamara. Corrió hacia su padre. Nom nom miau. Leo le dio unas palmaritas en la cabeza a Kat, no hay nom nom por el momento. Pero es hora de que aprendas a ganar algo de dinero por tu cuenta. De ahora en adelante, serás el guardián del segundo centro comercial de aquí. En realidad, Kat no entendía su papel. Ella inclinó la cabeza. Entonces, ¿puedo conseguir algo de nom nom? Leo explicó. Recibirás comida de los oficiales de logística cada mañana, tarde, noche y medianoche. Sin embargo, tendrás que trabajar para conseguir esa comida gratis. ¡Eh! Como cualquier niña, Kat no entendía el concepto de adulto ni por qué debería trabajar. Si quisiera comida, podría fácilmente cazar algunas cocatrices callejeras, caimanes de trueno o vacas locas al nivel de las vacas. ¿Cuál es el punto de trabajar para nom nom, miau? Leo suspiró profundamente. Si trabajas aquí, serás adorado como el señor local. Los habitantes del pueblo naturalmente te traerán ofrendas a cambio de tu protección. Todo lo que necesitas hacer es sentarte en lo alto del centro comercial y evitar contratiempos. Por ejemplo, si un idiota intenta robar la tienda, tienes el deber de atrapar y comer a los ladrones. ¿Entendido? ¡Oh! ¿Entonces los ladrones pueden ser un nom nom? ¡Correcto! Me encanta este trabajo. Déjenme trabajar y nom nom a todos, miau. Oye. No puedes simplemente comerte a nadie. Déjales robar algo primero, luego podrás comer. No comas si no roban nada, ¿de acuerdo? Además, algunos de esos mortales podrían comprar algo en el centro comercial. Esos tipos no son ladrones. Hay que saber diferenciarlos. ¿Cómo, miau? Simple. Si salen de la tienda con bolsas de plástico llenas de artículos de la tienda, no son ladrones. Pero si guardan nuestros artículos en secreto en sus anillos de almacenamiento y se van sin pagar, atrapas a ese idiota y te los comes. Deja los anillos atrás, ¿de acuerdo? Fácil, miau. Los transeúntes sudaban profusamente mientras escuchaban la conversación. Su presión arterial se disparó a medida que se preocupaban por la educación de Kat y sus futuras travesuras. A este paso, esta pequeña Adriada se convertiría en una lunática sedienta de sangre como su padre. Leo aplaudió y voló de regreso a la montaña de piedra del alma. Luego asignó a sus seguidores otra tarea. Damas y caballeros, ya es hora de que anuncie lo más destacado de este viaje. Como pueden ver, tenemos toda una cadena montañosa llena de piedras del alma. Creo que saben lo que estoy pensando, ¿verdad? Todos asintieron y tragaron saliva. Leo aclaró sus nuevas tareas. Para empezar, comencemos a minar esta montaña. Coge un pico, una pala, dinamita o... tu puño. Comencemos a martillar esta montaña y a romperla en rocas más pequeñas. Lo que sea que hayas extraído, puedes conservarlo. La mitad. Asegúrate de traerme la mitad de lo que extrajiste cuando terminemos aquí. La multitud aclaudió. Todos esparcidos por la cordillera. Leo se cruzó de brazos y observó cómo sus seguidores mostraban sus técnicas secretas, atacando la cordillera de Sulestone y rompiéndolas en pedazos más pequeños. No le preocupaba no obtener todos los recursos de cultivo de aquí. De hecho, deseaba que sus seguidores se fortalecieran lo antes posible. Con estas piedras del alma, tendrían suficientes recursos de cultivo para impulsar su ki interior a un nivel superior. Leo pensó en la etapa de la deidad. Según el estándar universal, este ámbito era el más importante. Sólo las deidades con la base más sólida y la mayor capacidad antiana tuvieron la oportunidad de avanzar al rango de sabio. La etapa sabia era donde entraban en juego los hilos y mandatos del karma. Su poder era suficiente para borrar un sistema solar o un millón de deidades con un solo pensamiento. Leo lamentó no haber aprendido este poder cuando llegó por primera vez a este mundo. Su vida habría sido mucho más fácil si hubiera conocido el poder básico del reino de los sabios. Mientras Leo pensaba profundamente, recordó que se había encontrado con SIE una vez. Por lo tanto, su sistema ya registró al ser trascendente y pudo convocar a su clon para luchar en el modo de simulación. Correcto. Debería empezar a entrenar también. Necesito aprender a usar mi poder como trascendente. Leo cerró los ojos y meditó en el aire. Hundió su conciencia en su universo dancian. Retumbar El devorador de planetas número 47, o Pen 47, era un soberano kármico. Aunque comió suficientes estrellas para volverse sensible, su inteligencia seguía siendo la misma que la de un adolescente, menos el impulso sexual. El monstruo solo tenía un hobby. Comer. Su dieta consistía en estrellas de gas y planetas habitables. En cuanto a su comida favorita, eran los cristales del destino. Después de recibir una orden directa de su Señor Supremo, Pen 47 nadó tranquilamente por el universo a la velocidad de la luz, planeando comer estrellas aleatorias en el camino. Como resultado, su velocidad de desplazamiento fue más lenta de lo habitual. Después de volar durante una hora, su estómago gruñó. Debido a que el árbol vacío estaba fuera de su alcance, ya no podía robar el ki del árbol para sostener su hambre. Hambriento y hambriento, Pen 47 aceleró. Al instante, viajó a través de una galaxia y llegó a la galaxia de Leo. Se hicieron visibles estrellas de colores. Pen 47 salivaba, incapaz de contener más el hambre. ¡Oh! Rugió y se lanzó hacia la estrella de Helio más cercana. Al abrir bien la boca, se tragó toda la estrella de gas. El gas explotó al hacer contacto con su fluido digestivo y la llama del interior. El monstruo eructó de satisfacción, pero no había tenido suficiente. Quería más. El monstruo miró a su alrededor en busca de otra estrella para comer. Esta vez quería una estrella sólida o un planeta con muchas plantas. Mientras miraba a su alrededor, por el rabillo del ojo vio un dragón brillante a lo lejos. Al prestar más atención, no parecía natural ya que todo el cuerpo del dragón estaba hecho de minerales y una armadura de placas hecha por el hombre. Pen 47 sonrió. Pensó que había encontrado al primer retador. ¡Oh! Sin dudarlo, Pen 47 cargó contra el dragón dorado. Capítulo 317. Un hombre de hoyo cría gecos gigantes para sorprender a su hermano. Los gecos son hombres de Florida en geco cosplay. En la cabina del capitán de la nave nodriza del acorazado dragón, un hombre semidesnudo había estado meditando después de la actividad nocturna mientras su esposa, Esther, se quedaba dormida en la cama. El cuerpo de Simba brillaba en oro. Sus músculos laterales y su espalda estaban cubiertos de escamas de dragón doradas, mientras que líneas blancas brillantes formaban una insignia tribal en su pecho. El símbolo se parecía a la cabeza de un dragón de las leyendas occidentales. Aunque era sólo un contorno blanco, el tatuaje parecía vivo. Además, emitía el aura única del ki dorado, que era una variante del ki yang virgen. El ki dorado no era tan puro como el yang virgen de Leo y era incompatible con el yin virgen. A cambio de la desventaja, la naturaleza del ki dorado se volvió opresiva y dominante en lugar de las características habituales. Suave, santa, pero poderosa. Simba abrió lentamente los ojos y se miró las palmas. Los apretó, creando una perturbación en el aire. Una luz dorada irradiaba de su piel y sus palmas. Timbre. Felicitaciones. Avanzaste con seguridad al reino trascendente. Actualmente eres un ser trascendente de nivel 1. Para volverte más fuerte, debes cultivar la suerte y reunir fuerza vital de materiales, minerales y seres vivos. Cada vez que obtengas o digieras una gota de esencia de suerte, tu nivel aumentará en 1. Se recomienda que acumule fuerza vital hasta que su vida útil alcance el techo del sistema. Luego, gástalos todos para adquirir automáticamente la esencia de la suerte. Si logras pasar al menos 2.000 millones de años de vida, puedes alcanzar fácilmente el pináculo del reino trascendente, que es el nivel 10. Para avanzar al reino superior, debes adquirir un cristal de destino kármico para abrir el limitador, planteado por el creador de este universo. También puedes sustituir un cristal de destino kármico con la esencia del árbol del vacío. Actualmente, solo existe un árbol del vacío en el universo y está protegido por otro jugador verificado. Simba leyó atentamente los mensajes dos veces. Cinco minutos después, cerró la pantalla de mensajes y miró su aura. Entonces, este es el poder de un trascendente, con solo mirar a su alrededor, Simba pudo ver innumerables hilos de karma en este universo. También podía ver a través de las paredes y el acorazado acorazado. Las pupilas de Simba parpadearon como la lente de una cámara. Podía ver todo en la galaxia actual como si lo observara desde arriba. Además, podía ver y escuchar a todos desde el planeta Imperio Ian. Fue un sentimiento extraño. Se sentía como si fuera un dios que observaba a todos los seres vivos a la vez. Su cerebro estaba sobrecargado de información, provocando un ligero malestar. Luego, presenció una escena en el edificio de un hotel en los dominios de Leo. Había un adolescente y una bella dama desnuda en una cama, tocándose. Hermana Ivy. Me siento rara ahí abajo. No te preocupes, Mark. Es una reacción natural. Solo acuéstate. Al instante, Simba miró hacia otro lado como si accidentalmente hubiera presenciado una escena en el planeta. Como no le gustaba espiar, la escena le disgustó. Cuando Simba miró hacia otro lado, su atención se centró en el espacio exterior. Sintió la presencia de un millón de estrellas. Cada lugar contenía diferentes sustancias y minerales. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían la misma base que las estrellas de su universo Dantian. Incluso los núcleos de cada estrella eran idénticos. Al presenciar la verdad del universo, Simba estaba seguro. Finalmente descubrió el secreto de este vacío. G. Supongo que, después de todo, vivimos en Matrix. Esto no es nuevo. Simba dejó escapar un largo suspiro y esparció ki dorado en el sistema de ventilación. Sus hebras de ki dorado se esparcieron por todas partes y atraparon microorganismos en el camino. Las bacterias latentes, las células muertas y los insectos espaciales quedaron enredados en los hilos dorados y brillaron con una luz dorada. Pasaron diez segundos. Las criaturas de microorganismos mutados evolucionaron y crecieron. Los seres más pequeños se transformaron en gecos dorados, que comenzaron a arrastrarse hacia Simba por instinto. Simba también los sintió. Él susurró. Reúnanse en la cafetería. Los gecos hicieron una pausa y se dieron vuelta al unísono. Aunque no sabían dónde ni cuál era el destino, siguieron la luz dorada sin dudarlo. En un minuto, mil gecos invadieron el salón vacío de la cafetería. El hilo de ki dorado entró en sus cuerpos. Almas transparentes del universo Dantian de Simba salieron de su cuerpo y entraron en las criaturas, poseyéndolas. Los pequeños animales evolucionaron una vez más. Mil almas regeneraron sus cuerpos canales y emergieron. Las nuevas criaturas eran dragoneuts humanoides. Sus rostros y piel de dragón aún conservaban la naturaleza de sus antepasados, pero sus dos piernas eran lo suficientemente fuertes como para sostener su físico vertical. Después de pararse sobre sus piernas de tres articulaciones, movieron los brazos y calentaron los codos. Uno de los dragoneuts dorados abrió y cerró sus garras de cuatro dedos. Inspeccionó los dedos gruesos y las escamas endurecidas por un momento. Junto al dragoneut dorado, un dragoneut negro agitaba su cola de dragón hacia arriba y hacia abajo. Las afiladas púas de su espalda se extendían y acortaban a medida que su médula espinal era capaz de ocultar y extender cien trozos de huesos a la vez. Solapa Todos los dragoneuts calentaron gradualmente sus cuerpos y batieron sus alas. Debido a sus grandes movimientos, sillas y mesas cayeron y fueron empujadas contra las paredes. Este grupo de dragoneuts no era el único en el barco. Otro grupo de gecos invadió otra gran área y también evolucionó hasta convertirse en dragoneuts. Más almas del universo Dantian de Simba salieron y poblaron el acorazado acorazado. Después de recuperar los sentidos de sus cuerpos, los dragoneuts abandonaron las cafeterías y la zona de De Sobe. Dragones dorados corrieron hacia el puente, las salas de máquinas y las salas de operaciones de armamento. Los dragones negros se reunieron en el área del hangar y se equiparon con las pistolas y armas de la armería. Los dragones dorados y negros no eran la única población allí. Cada cien dragoneuts nuevos era un dragoneut blanco. Los hombres dragón blancos también entraron al hangar, pero abordaron acorazados y embarcaciones en la nave nodriza. Entraron al área del puente e inmediatamente se sentaron en el asiento del capitán, asumiendo el papel de líder de cada buque de guerra. Las dragoneuts rojas también aparecieron después del primer lote de De Sobe. Siguieron a los dragoneuts blancos hasta sus nuevos barcos y sirvieron como compañeros de tripulación. También surgieron varios rosas, pero permanecieron en las cafeterías, enfermerías y áreas residenciales como unidades de apoyo. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N, Cero, Bell, B, J, N. Aunque todo el mundo parecía ser sistemático, también aparecieron algunos defectos. Uno de ellos era un dragoneut arcoiris, que ignoró a todos y entró en la cubierta principal del acorazado nodriza. Con calma fue a buscar un abrigo rojo y se lo puso. Se golpeó el pecho izquierdo con el puño derecho como si estuviera saludando a algo. Pero las siguientes palabras que salieron de su boca decepcionaron a Simba. ¡Sasajello! ¡Sasajello! Ese tipo de hecho cantó una canción popular en el pasado. Simba vio todo. Se quedó sin palabras. ¿Cómo cobró vida a ese idiota? ¿Y por qué diablos es él el hombre más fuerte dentro de mi universo? El nombre del dragoneut arcoiris era Chese. Irónicamente, su comportamiento se parecía al de Leo, como si compartieran el mismo cerebro. También era un soberano kármico, cuya fuerza casi alcanzó a Simba. Eso no fue todo. Simba no sabía cómo, pero este tipo heredó un fragmento del cristal del destino de su entidad, lo que contribuyó a su crecimiento anormal y su inteligencia defectuosa. Curioso por el chico, Simba salió de su habitación y visitó al dragón arcoiris en la cubierta. El dragoneut arcoiris notó la presencia de su amo. Se dio la vuelta y saludó. ¡Creador! Simba asintió hacia Chese. Miró al vacío. ¿Cómo está el aire en la dimensión superior? ¡Terrible, creador! Solo puedo sentir la muerte aquí. No creo que el creador de este lugar sea tan bueno como tú. Bien. Simba estuvo de acuerdo. No sintió ninguna presencia del dueño del universo. Al contrario, parecía abandonado. El total de ríos de karma por aquí es solo, tres como máximo. No puedo sentir otros ríos. En resumen, el dueño de este universo es un reino importante más débil que tú, ¿verdad? Probablemente. Entonces podrás convertirte en el creador más fuerte en este reino, ¿verdad? No. Ah, ¿por qué? Que eso se sorprendió. Mi hermano mayor es mucho más fuerte que yo. También hay otros que son más fuertes que él. No somos los mejores aquí. Y guau. En lugar de sentirse decepcionado, Chese estaba emocionado. Se dio la vuelta y miró a lo lejos, donde antes había sentido una extraña fluctuación de aquí. Entonces, ¿cómo podemos volvernos más fuertes aquí, creador? Simba detectó algo desde la distancia. Siguió la mirada de Chese y encontró una criatura espacial que se acercaba. Era una ballena enorme, cuyo tamaño era mayor que todo el sistema solar de la Tierra. Además, nadaba hacia su acorazada nave nodriza a toda velocidad. Sin permitir que la ballena se acercara, Simba se transformó en un dragón dorado. Sin embargo, su rostro no se transformó en la cabeza de un dragón. Sus escamas crecieron y se moldearon en un casco con cuernos. Chese se quedó asombrado por la transformación. Cuando su ídolo le mostró algo bueno, siguió a Simba y corrió hacia la ballena también. Punto punto punto. Después de meditar unos minutos, Leo arqueó las cejas y miró al cielo. Le picaba la piel por una razón desconocida. Mientras Leo estaba distraído, Wajiasan regresó de la cordillera de Sulestone, que ya desapareció del área. Lord Florida Man. Por favor, verifique las ganancias y asigne mis ganancias. He recaudado mucho. Leo no le prestó atención a Wajiasan. Murmuró y miró a Kishindouji. ¿Lo sientes? Kishindouji quedó desconcertado por un momento. Miró hacia arriba y escudriñó el vacío para asegurarse. Al instante, captó el aura desagradable de su némesis. Planeta Ather. Planeta Ather realmente viene aquí. Esto es culpa tuya, hombre de Florida. Kishindouji entró en pánico. Sí, no. Es sólo un pez. Ese pez por sí sólo ya no es el devorador de planetas con el que luché en el pasado. Puedo decir que es más fuerte que tu soberano kármico común y corriente. ¿Lo sientes? Debería tener más de veinte ríos de karma dentro de Sudantian. Esto no incluye las hojas del árbol vacío que aumentan su durabilidad y fuerza destructiva. Si se pone serio, todo este sistema solar se borrará instantáneamente. Leo puso los ojos en blanco. Inclinó el cuello de un lado a otro y estiró los brazos. Te mostraré algo bonito. Silbido Leo desapareció. Se teletransportó hacia el enemigo entrante. Luznoblubosh, Silbido. ¿Eh? ¿MMM? Casualmente, Simba y Leo se teletransportaron y aparecieron uno al lado del otro. Estaban a cien mil kilómetros de distancia de la ballena. ¿Qué estás haciendo aquí, hermano? Preguntó León. Simba sonrió, probablemente la misma razón que tú. Oh, caza de ballenas. Sí, la caza de ballenas. Aunque es ilegal. ¿Tienes una certificación? PFFT. En esta época, capítulo 318, un hombre de Florida toma literalmente la cuento de ballena y cocina un espectáculo de mariscos para hacer que un hombre de odio sienta que se está perdiendo la oportunidad de cenar frente al mar. Por cierto, te ves bien en esa transformación. ¿Es esa tu segunda fase? Leo se burló de Simba por su transformación en dragón dorado. Esto no son juegos de almas. No soy un monstruo jefe. Pero es verdad. Somos monstruos jefes en los juegos si hablamos de nuestra situación actual. Estamos dentro de Metrix, por lo que somos prácticamente números digitales. No me recuerdes algo deprimente. Acabo de llegar a la etapa trascendente. Necesito estabilizar mi poder mental. Si el poder mental se traduce en poder, me habría degradado a un mortal en etapa de temple muscular. ¿Por qué tan serio? Simba tenía dolor de cabeza. En el pasado, Leo no era tan mental. Era un chico brillante e inteligente que se ganó su respeto y admiración. Por el contrario, el Leo actual era un arma suelta. Che ese finalmente alcanzó a su creador. Cuando llegó, encontró a Leo flotando junto a Simba. Al principio, Che ese estaba en guardia. Pero cuando notó el patrón del aura arcoiris de Leo, sintió una conexión inexplicable entre él y Leo. Señor, usted. Che ese saludó a Leo. ¿MMM? Leo se dio vuelta. Tú, eres un buen hombre. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N-0-B-L-B-J-N. Gracias. Leo sonrió irónicamente. Miró la cadena de karma de queso, que conectaba con Simba. Al darse cuenta de sus orígenes, Leo señaló al chico y le preguntó a su hermano. ¿Te interesa la presentación? ¿Es tuyo? Simba suspiró profundamente y se cruzó de brazos. Miró a Che ese y estaba a punto de presentarle a Leo. ¡Wooom! Lamentablemente, el Pen-47 ya se encontraba a mil kilómetros de distancia. No tardaría más que una fracción de segundo en alcanzarlos. Simba se dio la vuelta y se puso en posición de combate. Reunió Ki dorado alrededor de sus brazos, preparándose para atacar o detener el ataque entrante del devorador de planetas. Che ese también extendió sus alas y manifestó un río de karma en el mundo real, creando una corriente de fuerza infinita. ¡Eh, ustedes están exagerando! Leo se hurgó la nariz. Extrajo un pequeño trozo de moco y lo arrojó hacia la ballena. Sin embargo, el moco se hizo con la piel de Leo y una gota de su sangre. Tan pronto como Leo lo activó, el pequeño trozo de carne se transformó en el núcleo de un magnetar, también conocido como un tipo exótico de estrella de neutrones. El núcleo del magnetar viajó hacia la ballena a mil veces la velocidad de la luz. Pen 47 lo sintió y se burló de Leo en su mente. ¿Un magnetar? Me he comido una docena de agujeros negros y materia oscura antes. Este pequeño núcleo magnético no puede hacerme nada. Sin dudarlo, Pen 47 se lo tragó. Pero tan pronto como entró en su estómago, su fuerza magnética estalló. La gravedad del núcleo aumentó y alcanzó la de un agujero negro. Luego, empujó el estómago interno de Pen 47 y lo arrastró con su poder y velocidad. De repente, siendo arrastrado hacia atrás, Pen 47 abrió mucho los ojos. Él bramó. La maldita estrella Pundi no puede hacerme nada. Su estómago se apretó y apretó el magnetar recién evolucionado. Desafortunadamente, ese fue su error. Leo, que había estado controlando el magnetar, se rascó la punta de los dedos y abrió la boca. Mordió el aire y masticó el vacío. Aunque no había nada dentro de su boca, algo más estaba siendo aplastado. Nom nom meou. Que te cobren impuestos por nom nom, hijo de puta. León se rió. El magnetar en el estómago de Pen 47 succionó la carne y el líquido hacia su masa como un agujero negro devorando asteroides que pasan. Además, el alma del devorador de planetas también se vio afectada. C como. Imposible. Pen 47 se redujo en un 50% en 5 segundos mientras el núcleo brillante dentro de él se expandía y coincidía con su tamaño. Finalmente, la estrella se hizo más grande que el devorador de planetas y lo hinchó. Estallido. Las leyes de la física cuando de repente se detuvo y voló de regreso hacia Leo. Esquivar. Simba advirtió a Leo y Chese. Chese se teletransportó sin pensarlo dos veces mientras Simba se acercaba a Leo para agarrarlo. Sin embargo, después de ejercer toda su fuerza, Simba no logró hacer que Leo se moviera ni un centímetro. Relájate, Simba. No es que esa cosa pueda hacerme nada. Leo rió y levantó el dedo. La gigantesca estrella se dirigió hacia Leo y rápidamente se redujo. Se convirtió en un caramelo brillante que se quedó atrapado en la punta de su dedo. Leo se llevó el caramelo arcoiris a la boca y lo masticó con alegría. Sus dientes aplastaron la antigua estrella magnética en pedazos más pequeños mientras su saliva los derretía instantáneamente. Sabía a refresco picante. Timbre. Has obtenido un cristal de destino de entidad. Has obtenido tres cristales de destino celestial. Has obtenido treinta cristales del destino del cielo. Has obtenido trescientos dieciocho cristales de destino terrestre. Has obtenido diez hojas de boitre. Comer el alma de un devorador de planetas tenía sus ventajas. Leo sonrió y admiró su ganancia. Con esta cantidad de cristales de destino, debería poder fabricar múltiples generadores de ki o cambiarlos por algunos acorazados o colonias de alto nivel. Además y árbol del vacío otra vez. Leo reflexionó sobre qué debería hacer con las hojas de los árboles. Planeaba inspeccionarlo cuando llegara a casa. Mientras tanto, Simba miró a Leo con incredulidad. Mientras fruncía el ceño, le preguntó a su hermano. ¿Qué hiciste? Leo se encogió de hombros, solo estoy probando una nueva habilidad. ¿Una nueva habilidad? Sí, en realidad copié esta habilidad de Eleanor. Eh. Simba se quitó el casco y miró el rostro de Leo en estado de shock, ¿aprendes de quién? Relájate, hombre. Relájate, Leo suspiró profundamente y explicó cómo aprendió esta habilidad. Varios minutos antes, la conciencia de Leo estaba dentro de su universo de Antian, operando en modo de simulación. Aprovechando la dilatación del tiempo, entrenó con su corazón. Cuando Leo se dio cuenta de que su base era frágil e inestable, luchó contra todos los cultivadores de la lista en la dificultad máxima diez mil veces cada uno. Mortales, inmortales, deidades, sabios y entidades, nadie fue la excepción. Pero cuando Leo luchó contra clones cuya fuerza original estaba en el nivel soberano kármico o más fuerte, comenzó a perder. Debido a la dificultad máxima, sus clones tenían una base de cultivo más alta, más habilidades y poseían artefactos superiores, lo que hacía que las peleas fueran casi imposibles de ganar. Los enemigos más problemáticos fueron su padre, Aslan Ariel. En el pasado, los clones aparecían como una entidad. Pero después de que Leo aprendió más habilidades de otros cultivadores más débiles, el clon de su padre también recibió bonificaciones de mejora, aumentando su fuerza al reino soberano kármico. Eso no fue todo. Incluso el clon de Learnor, que se suponía que era sólo un soberano kármico, recibió los mismos beneficios. Los clones surgieron como seres trascendentes en lugar de soberanos kármicos. En cuanto a los clones de Sieg, estaban fuera del alcance de Leo. En la dificultad máxima, la base de cultivo de Sieg fue impulsada a un nivel que Leo nunca había alcanzado antes. El reino de la singularidad. Sin opción, Leo volvió a entrenar sus conceptos básicos luchando contra entidades, cuya fuerza se elevó primero al reino soberano kármico. Explotó la táctica de la bomba de sangre y logró copiar sus habilidades. Luego, se encontró con varias habilidades y daos únicos, que se centraban en las estrellas en sus universos dantianos. Este dao transformó una materia oscura, un agujero negro, una estrella pulsar, un magnetar o una estrella de neutrones en un arma. Dependiendo de la naturaleza de cada estrella, el tipo de ki y la personalidad de los usuarios de las estrellas, su naturaleza variaba. Leo se inspiró en este dao. Intentó mezclar su carne y sangre en una estrella convocada y la usó como bomba. El resultado superó su imaginación ya que borró una de sus galaxias del universo por accidente. Después de regenerar las estrellas y resucitar a la población, Leo selló esta habilidad por seguridad. Sin embargo, cuando pensó en Kat, se iluminó. Desafortunadamente, no tuvo tiempo suficiente para probar esta habilidad. Terminó usándolo primero en Pen 47. Esa es la esencia, concluyó Leo su explicación después de revelar sus habilidades en el sistema de simulación. Los ojos brillantes de Simba miraron a Leo con admiración. Elogió. ¿Por qué no se me ocurrió eso? Espera, ¿no significa eso que puedes convocar libremente a mis clones y probar mis habilidades? De nuevo, Leo se encogió de hombros, sí. ¿Y? ¿No es eso hacer trampa? Ah, quiero decir, puedes medir las habilidades de cualquiera y copiarlas. Sí. Es por eso que necesitas cristales de destino de múltiples entidades para generar más habilidades del sistema. Simba se golpeó la frente. Deseó haber sabido esto hace 30.000 o 40.000 años. Ahora entiendo por qué Fate Stadium o Belord colecciona tantos cristales de destino. Por eso. Simba se iluminó. Sí. Ahora que lo pienso, ¿cuántos cristales de destino tienes? Simba contó los dedos y sonrió irónicamente. Un destino de entidad verdadera, un destino de entidad y tres destinos celestiales, eso apesta. Toma, usa este. Leo hundió su mano en su pecho y sacó un cristal de destino de entidad de su alma. Era una enorme estrella de neutrones que emitía una brillante llama plateada. Al mirar el extraño cristal del destino de la entidad, Leo arqueó las cejas, maldita sea, ya ha mutado. No importa, puedes tenerlo. Simba fue testigo de cómo Leo con indiferencia empujó su mano física dentro de la dimensión dentro de su cuerpo y sacó un sol blanco. Su expresión se volvió solemne. Necesito ser más fuerte. No puedo estar contento con mi fuerza actual. Decidido y motivado a ser tan fuerte como Leo, Simba miró al sol de neutrones. También preguntó sobre su sistema. Sistema, si consumo eso, ¿concederá otra habilidad del sistema? Timbre. El cristal del destino de la entidad frente a ti es uno mutado, creado al aplastar el alma de un soberano cármico y mezclándolo con un cristal del destino de la entidad regular. Contiene las esencias de los núcleos estelares y los daos del armamento estelar. Volver a la pregunta. Si, tiene un 70% de posibilidades de conceder tu deseo. ¿Qué pasa con el otro 30%? Hay un 20% de posibilidades de que se conceda otro deseo y un 10% de posibilidades de obtener una habilidad aleatoria. Por favor, tenga en cuenta. No importa qué capacidad el sistema genere el cristal de destino, será más fuerte que los cristales de destino normales. Sin embargo, su autoridad no excederá la que tiene una verdadera entidad de cristal del destino. Está bien. Simba voló hacia el sol blanco y se bañó en su llama. Como era un planeta gaseoso, Simba entró rápidamente en su núcleo y encontró un pequeño cristal en su interior. Al tocar el cristal, entró en el alma de Simba. Simba inmediatamente oró. Ojalá tuviera el mismo sistema de simulación que tiene mi hermano, ojalá pudiera aprender o copiar las habilidades de otras personas y aprender sus técnicas de lucha. Timbre Apareció una pantalla dorada del sistema, informando a Simba del resultado de su deseo. Asimilar el cristal del destino de la entidad con tu alma y asimilación completada. Se ha generado un nuevo sistema. La conciencia de Simba fue arrastrada a su universo Dantian. Sin embargo, en lugar de aparecer en un menú de invocación de clones, el sistema le dio otra habilidad. Por favor, configura un oponente para el modo de simulación. La pantalla le permitió a Simba elegir dos luchadores para luchar entre sí en lugar de permitirle luchar contra un clon. MMM Inmediatamente, Simba notó la rareza de este sistema. Podía ajustar la base de cultivo, los engranajes y las aptitudes del luchador. Incluso podría convertir a un mortal en un ser trascendente. Capítulo 319 Un hombre de Florida se convierte accidentalmente en gurú de bienes raíces para inmigrantes después de vender con éxito una casa cara a un hombre sin hogar. Por favor, elige a tus luchadores. Luchador 1 Y Luchador 2 Y Simba sonrió amargamente mientras se asignaba a sí mismo como el primer luchador y a Leo como el segundo luchador. Ajustó sus variables de fuerza a condición completa, potencial completo y maestría máxima. Muéstrame lo que potencialmente podemos hacer. Quiero aprender de ti. Simba presionó el botón comenzar. Aparecieron dos hologramas de los dos luchadores e iniciaron el duelo. El clon de Simba se transformó en un dragoneud dorado y atacó a Leo. El clon de Leo extendió dos alas de Fénix Arcoiris detrás de él y desapareció. El clon de Simba se dio la vuelta y lanzó un puñetazo al vacío. Auge Su puño chocó con una materia oscura invisible, provocando una gran explosión. El holograma de Simba reforzó la onda expansiva y lanzó otro puñetazo. Un rayo dorado brilló y iluminó el vacío, revelando la figura oculta del Fénix Invisible. El rayo hizo contacto con una barrera de cúpula del dominio del Fénix. Dentro de la barrera, Leo reveló su nueva apariencia como un Fénix gigante. Agitó sus alas y expulsó un millón de plumas de llamas de Arcoiris. Las plumas se esparcieron por todas partes en el vacío y se expandieron hasta convertirse en soles blancos. El calor y la temperatura extrema derritieron instantáneamente al clon de Simba. El clon de Simba expulsó su alma de su cuerpo carnal aplastado. Se alejó volando de los millones de soles blancos en el vacío para recuperarse. Fue entonces cuando el clon de Leo asestó el golpe final. Uno de los soles proyectó un nuevo clon de Leo, que salió con una guadaña de llamas Arcoiris. Activó un dominio del Caballero de la Muerte y lo blandió. El alma del clon de Simba se partió por la mitad y se disipó en polvo. Timbre. La simulación se ha completado. Resultado. Leonardo Ariel gana. Simba rió secamente. Quedó impresionado por este nuevo sistema. Es diferente de lo que había imaginado, pero será útil. Simba devolvió su conciencia a la realidad. Miró a Leo para confirmar la utilidad de su nuevo sistema. ¿Cómo fue? Preguntó León. Muy útil. Puedo simular e investigar las habilidades de mis objetivos. Fue revelador. Me alegro que te guste. Ahora, entonces. Regresaré al trabajo. Soy un hombre ocupado. Cuídate, Leo. León asintió. Se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Pero luego recordó que Simba nunca visitó adecuadamente sus dominios. Dime, ¿dónde te vas a quedar? ¿En esa estúpida nave espacial dragón? Leo señaló el acorazado acorazado. ¿Si lo? Mi sistema principal es el de construcción de reinos. Puedo conseguir fácilmente colonias y buenos áticos. Dime, si estás aburrido de la vida en un barco, ven a verme. Te compraré una casa. Simba se sorprendió por la repentina oferta de Leo. Las comisuras de su boca se curvaron en una leve sonrisa. Bien. Puede que haya cambiado con los años, pero su naturaleza amable sigue siendo la misma de aquella época. Mostrando respeto a su hermano, Simba sonrió y le dio una ligera palmada en la espalda a Leo. Luego, regresó a su barco. Leo se estremeció. El impacto no fue fuerte, pero casi le rompió la médula espinal y los huesos. Él refunfuñó y se quejó. Maldita sea, ingrato. ¿Cómo pudiste golpearme tan fuerte después de todo lo que he hecho para protegerte? Bien, no más colonia para ti. Quédate en esa estúpida serpiente amarilla para siempre. ¡Hum! Frustrado, Leo regresó a su mundo. Esperaba que la breve pelea no dañara ni afectara a la población local. Y, al llegar, los seguidores de Leo ya terminaron de recolectar las piedras del alma. Le presentaron sus anillos de almacenamiento para que Leo los inspeccionara. Como prometió, Leo se quedó con la mitad de su colección. Luego, le dijo a la gente que publicara el nuevo pueblo que había creado. El grupo se dispersó y visitó el barrio marginal. Solo Kat y Beatriz se quedaron atrás. Es hora de montar la tienda. Vámonos. Tan Shuan y Tan Tian fueron rápidos. Publicaron las noticias de la ciudad recién construida al oeste del barrio marginal. Los cultivadores deshonestos y los comerciantes estaban entusiasmados. Enviaron a sus representantes al oeste para explorar la zona. Luego, encontraron modernos rascacielos, autopistas y áticos de lujo a lo largo del camino. ¿En venta? Me pregunto cuánto, los cultivadores y comerciantes deshonestos miraban boquiabiertos las casas y condominios con asombro. Algunos de ellos entraron en un edificio y fueron recibidos por los maniquíes detrás del mostrador de recepción. Hola señor. Los maniquíes con atuendos de oficinista se inclinaron hacia ellos. Luego, entregó al grupo un folleto. Bienvenido al estado número 420 de Florida. Tenemos un total de 666 unidades a la venta. ¿Le gustaría ver las salas de muestra, señor? Uno de los ancianos cultivadores rebeldes recibió un folleto y leyó el contenido. Al principio, no podía entender las extrañas escrituras tal como estaban escritas en inglés. Pero después de permanecer dentro del edificio durante 10 segundos, las palabras se tradujeron automáticamente en su mente. Oh, puedo leerlo. Se rió y ojeó los textos. Sin embargo, cuando vio el precio, se sorprendió. Espera un segundo. La habitación más barata es, ¿cuánto? Una recepcionista cruzó las manos frente a su estómago y cortésmente le informó. Un estudio de 300 pies cuadrados con un baño equivale a 20.000 piedras de esencia o 20.000 años de vida útil, señor. ¿Qué? Todos se quedaron sin palabras. La mayoría de ellos apenas ganaban 100 piedras de esencia al mes en sus trabajos secundarios o negocios familiares. Conseguir 20.000 piedras de esencia de la nada les resultó imposible. Aún así, algunos comerciantes tuvieron una idea inteligente. Le preguntaron a la recepcionista. Señorita. ¿Este lugar es operado por Lord Florida Man? Sí. Entonces, ¿pueden varios compradores dividir la factura? Por ejemplo, traigo a mil personas aquí y les hago pagar a todos 20 años de vida útil. Sí. Ese método de pago es posible. Lindo. El comerciante se rió. Luego, hizo otra pregunta. ¿Todos los negocios y casas aquí pertenecen también a Lord Florida Man? Sí. Bien. Bien. Lo entiendo todo. Que tengas un buen día. Los comerciantes sonrieron y se marcharon contentos. Se apresuraron hacia grandes casas y edificios cerca de la carretera principal para asegurar sus posibles tiendas de fachada. Como los condominios y las casas eran diferentes tipos de bienes inmuebles, el precio también difería según la escala del terreno, el lujo, los servicios públicos y la ubicación. Cuando los comerciantes encontraron la etiqueta del precio, casi vomitaron sangre. 200 millones de piedras de esencia para una mansión. Estás bromeando. Una tienda de construcción de cuatro pisos al lado de la carretera cuesta 15 millones, ¡guau! ¿Una casa de madera de un solo piso está a la venta por 700.000 piedras de esencia? ¿Por qué no me robas? Puedo construirla yo mismo. Muchos cultivadores y comerciantes no estaban familiarizados con los altos precios ya que no eran tan ricos como los empleados de Leo. Aún así, varios cultivadores fueron lo suficientemente inteligentes como para inspeccionar el interior de estos nuevos edificios para medir su valor. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3L-B1N. No quedaron decepcionados. Cada casa y edificio cuenta con salas de cultivo adecuadas para el entrenamiento de aislamiento. El espacio interior también era cien veces mayor que el de los folletos anunciados. Al comprar una casa pequeña, obtendrían una mansión secreta, adecuada para albergar a cien sirvientes. Muchos cultivadores deshonestos tragaron saliva y miraron las etiquetas de precios, sin querer perder la oportunidad. Midieron los pros y los contras. ¿Cómo consigo piedras de esencia? ¿Cómo gano dinero? ¡Maldita sea! Necesito mucho dinero rápido. ¿Qué debo hacer? ¿Debería vender mis reliquias? Pero con eso apenas se pueden conseguir mil piedras espirituales en el mejor de los casos. Todo el mundo estaba al límite. Gritaron interiormente, lamentando su incompetencia. Todo salió según el esquema de Leo. Mientras todos estaban desesperados, varios maniquíes caminaron y les entregaron una pila de documentos a cuatro. Confundidos, los cultivadores los recibieron y leyeron el contenido. Los maniquíes les sonrieron y les explicaron. Todas las propiedades inmobiliarias en este distrito se pueden comprar a plazos. Dependiendo de la duración del contrato y el precio de la propiedad, la cuota mensual puede ser tan barata como 100 piedras de esencia por mes o un millón de piedras de esencia por mes. ¿Entrega? Los cultivadores locales no estaban familiarizados con este término. Miraron a las chicas maniquí, prestando atención a su explicación. Por ejemplo, el precio de esta casa es de 700.000 piedras de esencia. Si acepta pagar a plazos durante 100 años, le cobraremos una tasa de interés del 1% anual. Entonces, la cantidad total que tendrá que pagar mensualmente será de sólo 923 piedras de esencia. Oh! Los cultivadores quedaron asombrados y emocionados. Eso es tan asequible. Señorita, tengo mil piedras de esencia. ¿Puedo comprar una ahora mismo? El maniquí sonrió, sí. Siempre y cuando firmes el contrato aquí mismo. Oh, ¿deseas el pago de 100 años, verdad? Sí, por favor. Bien. Por favor ven conmigo. El cultivador siguió al maniquí con alegría mientras los demás miraban al tipo con asombro y confusión. Mientras los cultivadores estaban desconcertados por el desarrollo, los comerciantes inteligentes sacaron su abaco y calcularon la suma total del pago. Luego sudaron profusamente. Esto es una estafa. Ese tipo pagará más de 700.000 piedras de esencia después de 100 años. Esto es una estafa. Mientras varios comerciantes observaban superficialmente el aumento de precio después de la tasa de interés del 1%, la gente del Clantan había estado acechando entre la multitud. También calcularon y encontraron el número. Aunque también se sorprendieron, comprendieron el precio de las oportunidades. Uno de ellos corrió hacia una gran mansión cerca de la carretera principal y gritó. Me gustaría comprar este edificio a plazos. La multitud quedó atónita una vez más. Miraron el precio de esa mansión. Fueron la friolera de 100 millones de piedras de esencia. Ve hermano, ¿estás seguro? Uno de los comerciantes quedó tan sorprendido que le temblaron los labios. El miembro del Clantan sonrió ampliamente. Se dio vuelta y reveló que no era otro que Tan Tian. Positivo. Este precio es demasiado barato. Capítulo 320. Un hombre de Florida afirma que salvó la vida de un joven inyectándole líquido en el cuerpo. El joven era un muñeco adulto. Una piedra de alma de tamaño de un dedo se puede cambiar por mil piedras de esencia. Después de romper varias rocas de piedras del alma en otras más pequeñas, a Tan Tian le quedaban más de un millón de piedras del alma. Al final, Tan Tian pagó 100.000 piedras de alma al maniquí y adquirió la escritura. Inmediatamente colocó un letrero de Tan Clan Manor en el frente e informó a sus otros compañeros de clan. Tan Tian no fue el único que aprovechó la comisión recién ganada para comprar una propiedad. An Men, Anao y Tijer Swordsman compraron un ático por valor de 30 millones de piedras de esencia. Después de asegurar sus grandes casas, copiaron a Tan Tian y pusieron carteles con sus nombres. Luego, se jactaron de sus nuevas casas ante los demás compañeros. N0 Bell, B-In fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Hua Giasan y Dong Fan Mei fueron más modestos. Eligieron un condominio de dos habitaciones en lugar de una casa grande. A diferencia de sus codiciosos colegas, comprendían mejor la naturaleza de Leo. Después de comprar la habitación, la visitaron y descubrieron que el espacio interior utilizable era más amplio que el plano anunciado. En lugar de tener sólo dos dormitorios y un baño, la pareja consiguió un ático de tres pisos con piscina. Wu Wu era diferente. Mantuvo todas las piedras de su alma con él porque ya tenía una casa. Beatriz también se quedó con las piedras del alma. Regresó al autobús de Leo y le dio todo a Esen en lugar de usarlos ella misma. Y, al final del día, cien cultivadores compraron las casas o los condominios de Leo. Sólo los colaboradores más cercanos de Leo pagaron el total. En cuanto al resto, cayeron en el plan de pago a plazos. Los maniquíes llevaron las piedras del alma y las piedras de la esencia al autobús y informaron a Leo, quien leyó los informes de la transacción. Leo estaba decepcionado. Les di piedras del alma para que las cultivaran, pero esos idiotas las usan para comprar mi tierra. ¿En serio, cuánto tiempo tardarán en llegar al reino de las entidades y serán útiles por una vez? Al renunciar a los mayores, Leo centró su atención en Wu Wu y los jóvenes talentos. Se preguntó si debería empezar a aceptar discípulos directos para animar a las generaciones más jóvenes. Después de una profunda reflexión, Leo decidió darles un empujón a los talentosos jóvenes. Llamó a Gao Ian, Tan San, Hin Jong y Yao Kiki al día siguiente por la mañana. Y, a la mañana del día siguiente, Leo reunió a Gao Ian, Hin Jong, Tan San y Yao Kiki en el parque acuático de su complejo comercial. Esen también la acompañó porque no tenía nada mejor que hacer. Leo inspeccionó su base de cultivo. Gao Ian y Hin Jong ya eran deidades. Yao Kiki se quedó atrapado en la verdadera etapa inmortal, mientras que Tan San era el más débil. Por otro lado, Esen practicaba mucho el doble cultivo con Leo. Ella ya había condensado una galaxia de un millón de estrellas en su universo Dantian y estaba lista para abordar el reino sabio. Al ver a los jóvenes prometedores y a su esposa, anunció Leo. Seré directo. Ustedes apestan. ¿Qué? Esen estaba molesto, nos llamaste aquí para llamarnos chupar. Los demás también quedaron desconcertados. Bajaron la mirada. Solo Tan San inclinó la cabeza y admitió que era el peor aquí. No, estoy aquí para acelerar su crecimiento. Ustedes, niños, tardan demasiado en crecer. Aclaró Leo. Gao Ian y Hin Jong sonrieron irónicamente. Según su estándar, su tasa de crecimiento ya era superior al estándar local. En cuanto a Yao Kiki, ella hizo un puchero. Mayor, ¿nos estás menospreciando? Protestó Yao Kiki. Otra vez, no. Leo suspiró, estoy diciendo que ninguno de ustedes está utilizando todo el potencial de nuestras instalaciones. ¿Eh? Todos estaban interesados. ¿Cuántas veces has usado la cámara del tiempo Tesaracta hasta ahora? Gao Ian se rió, aproximadamente las siete. ¿Quizás? Hin Jong chasqueó la lengua, seis, mayor. Yao Kiki hizo un puchero. Solo dos. Esen resopló, cero. Tan San se rió secamente. ¿Cuál es la cámara del tiempo? Leo con la palma en la cara. Estaba decepcionado con ellos. Ninguno de ustedes ha explotado su privilegio como mis trabajadores. Si yo fuera ustedes, habría hecho cola frente a la cámara del tiempo cada vez que tengo un día libre. Punto punto punto. Todos, excepto Tan San y Esen, estaban avergonzados. Contaron sus manos y calcularon cuántas veces podrían haber pasado su tiempo en esa cámara del tiempo. Gao Ian se quejó. Lo habría hecho si la cola no fuera tan larga, mayor. ¿Sabes cuánto tiempo tarda nuestra cola en estos días? Solo cuatro personas pueden entrar a la vez. Leo aceptó la razón. Sin embargo, por el momento, no existía ninguna fila ya que los plebeyos y los cultivadores deshonestos ya no podían ingresar al complejo comercial. Eso fue el pasado. Pero ahora, la cámara del tiempo está vacía. Ya es hora de que entremos exclusivamente y los entrenemos a todos. Gao Ian y Jin Jong finalmente descubrieron por qué Leo huyentaba a los mortales y a los no empleados del complejo comercial. Sonrieron ampliamente y le dieron el visto bueno a Leo. Pero, pensamos que habías excluido a los demás por la mala decisión. Somos tan miopes. Sí, eres miope, está bien. Entonces, este es el plan. Voy a ser tu tutor personalmente, empezando por ti, Tang San. Yo Tang San señaló su rostro con la punta del dedo, confundido. Ven conmigo. Mañana es la cola de Gao Ian. El siguiente es Jin Jong, Yao Kiki, y tú también, esposa. Es enfrunció el ceño, ¿tengo que hacerlo? Leo se encogió de hombros, no puedes simplemente sentarte en casa y absorber mi energía todos los días. También necesitas practicar cómo usar ese nuevo poder. La cámara del tiempo proporciona un escenario para eso. Eh, qué problemático. ¿Puedo quedarme en casa hasta que dé a luz? Punto punto punto. En ese momento, todos miraron a Essen en shock. ¿Dar a luz? Essen sonrió y se burló de Leo. Felicidades, esposo. Estoy embarazada. Vas a ser padre. Punto punto punto. Leo dejó caer ligeramente la mandíbula, estupefacto. Luego, recordó que Ivy solía decirle antes que los hechos del día de su boda garantizaban su impregnación. Supongo que puedes quedarte en casa y cultivarte. No es necesario hacer ejercicio. Leo cambió de opinión. Respuesta correcta. Ahora, ¿puedo irme a casa? Quiero comer algo picante y agrio. Y bien. Essen se rió y abandonó la reunión. Y, después de que Essen abandonó la reunión, los niños le sonrieron a Leo. Felicitaciones, señor hombre de Florida. Vas a ser padre. Yao Kiki también estaba emocionado, ¿seré hermana mayor pronto? Leo se quedó sin palabras. Suspiró profundamente y cambió de tema. Ya basta de mi vida personal. Ahora, Tanshan. Ven conmigo a la Cámara del Tiempo. Yo mismo te guiaré. O está bien. Tanshan y Leo entraron juntos a la Cámara del Tiempo. En cuanto a Uata Iksu, Leo lo echó y le pidió que se tomara unas vacaciones. Al entrar a la Cámara del Tiempo, Leo explicó las ventajas de este lugar y los recursos de cultivo preparados dentro de la habitación en blanco. Tanshan estaba asombrado. Estaba emocionado por la nueva vida. ¡Wow! Esto es incluso mejor de lo que imaginaba. Tanshan elogió las instalaciones. ¡Basta de elogios! Por ahora, necesito saber qué tipo de método de cultivo estás usando. Entonces, ¿puedo guiarte? ¡Sí señor! Tanshan se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a cultivar miasmas y monstruos ki. El ki yin yang en el ambiente se convirtió en miasma oscuro debido a Tanshan, y entraron en su cuerpo. Leo observó la naturaleza de los miasmas y descubrió que eran similares al yin ki impuro. Frunció el ceño e inspeccionó los órganos internos y la constitución de Tanshan. Sus meridianos se enredaron como cables de computadora desordenados y un montón de auriculares con cable amontonados. El ki de Tanshan ignoró los meridianos y envolvió todo su cuerpo como agua que se filtra en una esponja. Después de un tiempo, el ki impuro se transformó en alimento para los músculos y la médula ósea de Tanshan. Los meridianos agrupados se fusionaron lentamente en uno, pero estaban lejos de completarse. Luego de una breve inspección, Leo preguntó al sistema. ¿Su método actual es bueno para él? Si no es así, ¿qué método de cultivo debería enseñarle a este tipo? Timbre. No. El método de cultivo actual sólo es compatible con On y Race. Si Tanshan continúa usándolo, lentamente se convertirá en un monstruo. En cambio, se recomienda impartirle el linaje de la Tortuga Negra Abisal para que evolucione su constitución antes de llegar al reino inmortal. Leo se estremeció. ¿Y cómo diablos puedo obtener uno de esos linajes? Puedes comprarlo desde el sistema. Punto punto punto. Finalmente, Leo se dio cuenta de lo poderoso que era su sistema de compras. Abrió la tienda de compras en línea y buscó por la palabra clave Bloodline. Aparecieron un millón de artículos. La descripción de cada elemento revelaba los antecedentes de cada raza y criatura. Leo examinó la lista por un tiempo y encontró el origen de sus líneas de sangre. Linaje del Fénix Prismático, Reino Trascendente. Precio. Mil millones de años de vida útil. Este vial de sangre contiene la esencia de sangre del Ser Trascendente Señor Supremo Pristilla. Se puede consumir directamente para integrar el linaje en la constitución. Sin embargo, existe un 95% de posibilidades de que el huésped mute y muera durante el proceso de mutación. En caso de tener éxito, el anfitrión puede evolucionar a un Fénix Prismático y utilizar cualquier tipo de método, técnica o habilidad de cultivo del yin y el yang. También aumenta las capacidades defensivas y ofensivas del anfitrión por igual. En resumen, este linaje se considera el linaje más versátil del universo. Sin embargo, hubo un inconveniente. Cualquier cosa y a quienquiera que toque el anfitrión, puede mutar debido a la supresión del yin y el yankee. La mayoría de los objetos y formas de vida mutados suelen convertirse en medicinas, hierbas espirituales, recursos de cultivo o ingredientes de alquimia. El linaje no es compatible con el linaje del dragón dorado, el linaje de la tortuga negra abisal y el linaje del tigre blanco sagrado. Si se mezclan, los linajes harán que el anfitrión pierda la cordura. León asintió. De hecho, se parecía a lo que Leo tenía en sus venas y en su corazón. Después de ojear el poder de su línea de sangre, verificó a continuación los detalles de la línea de sangre de la tortuga abisal. Linaje de tortuga abisal, reino trascendente. Precio. Mil millones de años de vida útil. Este vial de sangre contiene la esencia de sangre del fallecido ser trascendente señor supremo etesu. No se puede consumir directamente debido a su naturaleza extremadamente yin venenosa. Solo el mejor alquimista puede inventar este linaje en medicina, que puede usarse para curar discapacidades de meridianos rotos. Sin embargo, las personas con la rara constitución Monster Meridians Physique pueden consumirlo directamente para desbloquear todo su potencial. Al consumirlo, hay dos resultados. El obvio es no estar vivo. El segundo resultado es una evolución definitiva. El anfitrión con este linaje tendrá un físico femenino encantador a pesar de que sea un hombre, pero sus habilidades defensivas no tendrán rival en este universo. Además, el anfitrión puede adquirir el dao de la gravedad y la fuerza magnética de forma natural. Por lo tanto, los mejores métodos y técnicas de cultivo para el huésped con este linaje son las técnicas relacionadas con la gravedad y el magnetismo. El linaje no es compatible con el linaje del dragón dorado, el linaje del fénix prismático y el linaje del tigre blanco santificado. Si se mezclan, los linajes harán que el anfitrión pierda la cordura. Después de leer todo, Leo confiaba en que este linaje se adaptaba mejor a Tamsan. Invirtió mil millones de años de vida para conseguir el frasco de sangre negra. El frasco de sangre negra apareció en las manos de Leo. Lo sacudió ligeramente para comprobar el contenido. Tan pronto como Leo lo agitó, el vial se rompió y la masa de sangre flotó en el aire. Como si estuviera vivo, emitió una intención asesina hacia Leo. Leo sonrió ante la gota de sangre, «Oye, ¿cuál es el problema?» La masa de sangre no escuchó a Leo. Flotó lentamente hacia Tamsan por un momento. Luego, dejó escapar un grito de alegría. Tamsan abrió lentamente los ojos al sentir una mirada extraña de una entidad. Al abrir los ojos, encontró una pequeña masa de líquido negro flotando frente a su rostro. Sin dejar que Tamsan reaccionara, la masa de sangre se infiltró en el cuerpo de Tamsan a través de sus fosas nasales. Instantáneamente entró en su cerebro y médula ósea. «¿Cu qué?» Tamsan entró en pánico. Leo se cruzó de brazos y lo animó. «Relájate y absorbe esa línea de sangre. Cambiará tu físico, en el buen sentido. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. O, no importa si terminas pareciendo una mujer. Bueno, si alguien te pregunta cuál es tu género, solo di que no lo eres. Binario o algo así. ¿Eh? 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 Gracias por ver el video